Bueno, antes de llevarme la bronca que me la voy a llevar, que no libro hoy ni por Dios, esto que estáis viendo No sabemos de quién es No, no lo sabemos Bueno Tere Hoy es 18 de octubre Ya Tenemos que felicitar a Coque Y un besito a Chelo también Eso, aunque sea tu cumpleaños Y mañana es día 19 de octubre Mañana es tu día Tere Mañana es mi día a celebrar Bueno, ya he celebrado el 5 de octubre también Que es cuando Bueno, cuando ya hacía varios años que terminé el tratamiento Entonces mañana es mi día y el de muchas otras luchadoras Ya ha pasado y gente que esté pasando por ese pequeño trance Ahora mismo Y es que mañana os recordamos que es el día mundial contra el cáncer de mama Un día que a nosotros siempre nos gusta marcar en el calendario pero que ojalá nunca tuviésemos que marcar Qué importante la borla que están haciendo las asociaciones Bueno, pues vamos desde las Anjanas de Puente San Miguel que hablábamos esta semana de este radio Bueno, pues vamos a decir a una chica a una chica ayer en las noticias que cuando la palabra entra por la puerta cuando la palabra cáncer entra por la puerta Ya me estoy poniendo nerviosa Tu vida se pone patas arriba pero yo de verdad que No sé exactamente cuántos años hace que a ti te diagnostican Tenías a Nora muy pequeñita Sí, Nora tenía dos añitos O sea que hace 16 16 años Muy importante, muy importante, muy importante la investigación y la prevención ¿Cómo podemos prevenir? A veces ¿Qué sigues esos controles? La prevención no depende solamente de los profesionales sino depende también de nosotras mismas Una simple auscultación a la hora de ducharnos Sí El fijarnos cuando nos estamos secando El fijarnos en nuestros pechos ¿Vale? Porque ellos adoptan Yo me acuerdo que acababa de Hacía poco tiempo que Nora había dejado de mamar y yo estaba muy contenta porque mi pecho izquierdo se estaba poniendo muy bonito Y el derecho no Estaba ahí en ello ¿Sabes? Mira que bien voy ya como el izquierdo ya va cogiendo Bueno pues ese cambio físico que yo veía en mi pecho inconscientemente me estaba indicando que algo no lo iba bien Una molestia A veces decimos que el tumor de pecho que no duele o que no nos damos cuenta porque no notamos molestias Yo tengo que decir que yo sentía dolor ¿Y por qué sentía dolor? Porque yo duermo boca abajo y yo siempre duermo con esta mano que llevo siempre todo el chatarrerío aquí y entonces al estar abajo así pues yo decía y me duele y yo me tocaba y yo notaba algo pero bueno no lo dejé mucho porque el dolor continuaba no dolor fuerte una molestia una prevención una uy el pecho parece que está más rojizo por un lado o un pecho está tomando un tamaño superior al otro o uy parece que tengo piel de naranja uy el pezón se está invirtiendo uy que segrega muy importante prevención pero también por parte nuestra Sobre todo nosotras somos las que primero podemos hacer esa prevención el observarnos y el conocer nuestro cuerpo ya basta de tabús no pasa nada de historias raras porque al final nosotras somos nuestras mejores amigas y así tiene que ser y bueno pues ya bueno pues ya aprovecho ya que has abierto todo el campo para dar las gracias a Valdecilla a Valdecilla que bueno con un mimo con bueno ya pues hace unos años que mis revisiones son al año que costó mucho ¿vale? porque he estado mucho tiempo cada tres meses luego cada seis y empezamos ya la prevención y sus exámenes una vez al año tengo que decir que ahora vuelvo a los tres meses ¿vale? porque gracias a esa prevención y a esas pruebas y porque ya debo de tener una edad un poco más complicada bueno pues ya mi prueba preventiva no va solamente dirigida a una mamografía de mis dos pechos ¿no? sino que ya ahora va con una resonancia magnética ¿no? con contraste al final un poco prevenido todo el hecho de la ginecología ¿no? claro, claro y ahí es pues donde bueno pues hace unos mesecillos vieron algo no algo algo que claro lógicamente lo primero que te hacen en cuanto lo ven corriendo por una biopsia bum bum y no pasa nada y no ha pasado nada eso es la prevención eso es la investigación eso es lo que lo que los médicos lo que los investigadores hacen por todas nosotros y nosotros en cualquier ámbito tenemos que tener claro que siempre vamos a ser paciente oncológico siempre pero si es que tenemos que estar agradecidos a que ese cuidado y a ese mimo con el que te tratan y al que vuelvo a decir prevención pues si yo no me hubieran hecho la resonancia magnética mi mamografía daba bien porque era muy chiquitín y daba bien y sin embargo pues con la prueba de la resonancia pues se veía que tenía y pues bueno un amiguito que nada un amiguito como podemos tener que no es importante y que no es nada pero bueno de ahí a que volvamos a una ligera prevención y que a ver y que no pasa nada o sea que llegamos a una edad que nos entran calores que nos entran fríos que empezamos con un proceso de nuestra vida como es la menopausia y que hay pues tenemos que estar más pendientes de nuestros cambios en nuestro cuerpo nada más entonces pues nada que mañana es nuestro día en general porque todo el mundo lucha contra ello de una manera de alguien cercano de un familiar de una amistad da igual o de la persona que ves pasar que sabes que está en tratamiento porque lleva su pañuelito y porque sabes que está pasando por ello entonces mañana yo creo que es el día mundial pero de todo el mundo y que no pasa más que adelante pues 16 años después hablamos abiertamente con una de las que fue en su momento hace 10 años premio Radio Alto Campo en aquella gala maravillosa que hicimos en el teatro que además iba enfocada a eso ¿no? a ayudar a la lucha contra el cáncer la recaudación se entregó a Luchamos por la Vida que era una de esas caras visibles que no había puerto sí y puerto también que además puerto ahora ha dado un paso adelante y ha dicho bueno pues ahora que tengo tiempo ahora que no tengo el bar que no estoy trabajando pues ahora quiero hacer lo que realmente he querido hacer siempre ¿no? y ya se ha liado la manta a la cabeza y la asociación española contra el cáncer tiene sede en Reynosa y tiene presidenta que es Puerto María del Puerto pues Puerto un beso muy grande para ti y a vosotras a todas las luchadoras gracias y a las que se quedaron por el camino lo decía hoy en un programa para esta tarde a las que se quedaron por el camino de alguna forma este homenaje y todo lo que nos han enseñado por esa lucha porque ese paso que ellas no fueron capaces de dar ha servido para que muchas otras como tú se pongan delante del cáncer y cada equis tiempo en las revisiones eso pues le hagan así y mañana en la ducha todas toqueteito ¿vale? que además estamos muy monas y ahora vamos a lo que vamos yo es que lo que digo bueno os voy a decir una cosa antes de yo no voy a hablar fuerte antes de empezar el programa ha dado 18 paseos por el parque temático de natura flores y plantas en la calle peligros número 2 y en los 18 me ha dicho te vas a cagar pues sí te vas a cagar pues eso peligro, peligro tienes vale vale tres plantas diferentes con tres cositas que igual todas van unidas pero esto sí que va a ser investigación cuarto milenio porque encima tienes que es verdad tienes pero no tendremos algo en casa algo en casa no tendremos algo en casa pues en casa tenéis la manita vamos a ir poco a poco porque me crispo bueno planta del dinero señores la planta del dinero vale esto sí que vamos a volver a hacer recordatorio hoy no vamos a hacer prácticamente mucho ni nada porque esto tiene tela tocamos la hojita es una hojita gorda que quiere decir que dentro de ella retiene en sus vasitos prácticamente parte del agua y de la hidratación que la alimenta con lo cual no requiere un riego excesivo vale y entonces aquí va nuestra María G y dice como no quiere mucho Rubén pues nada es que mirar de verdad dice no te agujero la taza se da cuenta ahora después de dos años bueno aquí vais escarbando mirar parece el desierto o sea esto cariño cuánto hace que no ve el agua pues no hace mucho no hace mucho lo que pasa que como no tiene agujero no me atrevo a regar más no claro ni por arriba bueno parece el desierto vale se la está produciendo unas ligeras manchas alrededor de las hojitas y eso por qué esto es tostadito es tal yo yo sigo diciendo tú me dices que no están cerca de la ventana que están muy separadas de la ventana la montera sobre todo está a la otra punta de la sala sí sí enseña la montera no la enseñes mucho mirar otra fase yo con la montera tengo ahí un dilema creo que esta tierra no es válida porque deja o sea no retiene nada el agua guau no sé nada tranquilidad hemos elegido un día maravilloso mirar no retiene nada el agua dice la mi niña mirar no retiene nada el agua mirar esta lo debe de retener porque esto esto es como el desierto del sahara esta quizá no debería haberla puesto directamente haberla puesto en una macetita de plástico y luego esa maceta da igual da igual cariño si es simplemente el que cojas el truco con el con el riego vale esto está completamente encharcadito la tierra bueno pues la tierra tampoco es una tierra mala no está como un poquito compacta no está mal esta sí que está encharcada pero sí que es verdad que yo estas manchas las reconocería como quemadura de sol pero cuando a mí mis clientas y en este caso mi amiga ella dice que no de verdad que está en la otra punta vale pues entonces como está en la otra punta esta lo único que nos va a quedar es intentar esta hoja la tenemos completamente perdida no la he quitado yo para que la pudiésemos enseñar para que se pueda ver porque ya se ha muerto otra igual eso es otra hoja sí bueno pues llevan camino todas ellas pero bueno intentaremos intentaremos basta que tiene tiene un un valor sentimental pues vamos a intentar a ver que podemos hacer con ello van a ir a cuidados intensivos esta sobremanera y bueno aquí viene cuando la mata hoy me gusta a mí el natur consejo este me gusta el natur consejo porque aquí a chusquil es que no sé de meterme no hija mira las cosas cuando se hacen se afrontan o sea que no te metas en ningún lado carita y sonrisita al adelante al adelante mira acércate un poco mirar hay que sonido esto que quiere decir esto se secó que tiene vida dice el otro al otro lado mira que tiene vida esto parece hojas de tabaco mirar completamente seco entonces aquí a mi amiga que le ha pasado que dijo uy que se está secando hoy la pobre cuánto ahora que no la riego hoy la pobre y entonces que le ha pasado que dijo vamos a arreglarlo y a solucionarlo si esta está húmeda o sea esto es que es que me gustaría que sintierais lo que yo siento en mi mano o sea esto está completamente encharcado es que mira María G de verdad pero tú en los naturconsejos ¿en qué estás? no no algo me he ido de perder o sea es que mira mira es que de verdad está encharcadísima pero ¿por qué se ha quedado tan encharcada? ay ¿por qué se ha quedado tan encharcada? porque tengo algo en casa ¿no? que te las María G porque a veces mira en uno de los naturconsejos que te podías haber quedado con ello de cuando abrimos aquí yo contaba como mis pobres plantas yo entraba por las noches a casa a las dos tres de la mañana de estar aquí pintando y haciendo mis cositas y yo las miraba y digo madre mía o sea las quedaba poco para balanzarse sobre mí para que la regara estaba tan agotada que no lo hacía cuando después de tres meses y medio me tranquilicé digo voy a poner mi alrededor aparte de esto que es lo visible tengo algo también que no es visible entonces voy a ponerlo en orden y empecé a poner mis plantas en orden claro que hacía tres meses que no mira la del dinero estaba completamente arrugada las hojas de la deshidratación que tenían ¿y qué hice? empezar chupito a chupito como nuestra amiga es que ahí tenemos visita ella no quiere salir y yo le he prometido que no iba a salir no, no va a salir porque pero esta me encanta porque la tenemos aquí de público entonces claro chupito a chupito dicen no diga eso del chupito que todo reinosa sabe que soy yo bueno pero viene bien Carmen pero es eso yo empecé poco a poco y chupito a chupito sí que me has continuado porque era tal la deshidratación que tenían que a los cuatro o cinco días aquello ya estaba otra vez seco pues otro poco pues hija las tengo preciosas esta la de que hablábamos el otro día la del el collar de corazón esa estaba la pobre arrugada no lo siguiente y sobrevivió te quiero decir que tu planta lo único que te ha pasado es eso que por lo que sea no la has regado y luego de repente te ha ido ahí la manita entonces están completamente toscadas esta sí que vamos a intentar arreglarla y que vamos a hacer pues salvar lo que podamos lo que podamos te lo voy a cortar este tallo te lo voy a cortar para que me enraice y volverte a hacer una macetita redonda Carmen esta no se la has regalado tú no 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 porque me quita la custodia no claro no me extraña entonces estas son las manifestaciones esto es del esqueje que te han dado de por donde estaba cortado vale esto es un trozo esta te la han dado de un esqueje vale pues cuando se ha cortado la planta y ha enraizado esto es parte del tronco de la planta esto es raíz que se te está yendo para arriba esto lo que vamos a hacer trasplantarla voy a intentar cortar trasplantar tengo que trasplantar tanto esta como esta para para quitar todas las raíces que están podridas y secarlas vale porque están encharcaditas y esta tampoco tiene a ver esta la sequedad que sufre a veces cuando hablamos de que hay que pulverizar a veces cuando tienen tanta sequedad ellas lo que hacen es los exteriores se van secando pero total porque mira hasta las que están naciendo nacen mal nacen ya con ello vale a ver tiene arreglo no pasa mucho más pero es curioso como le está afectando mucho más a una parte que a la otra que a la otra veis esta está más sana pero que esta rama se está suministrando de esta porque la la principal es esta onda entonces hasta puede ser que ella vaya alimentando todavía hidratando de esta parte está echando si ella quiere vivir está echando hojitas pequeñas entonces esto lo que vamos a hacer es como hoy son las 5 y van a venir a recoger unas cositas que os te parece si la semana que viene el martes que no no que que no se puede porque no vale bueno intentaremos hacerlo aunque sea por grabar porque quizá el lunes yo la semana que viene el lunes el lunes podemos pues el lunes yo creo que nos vamos a dedicar a esto porque hoy es viernes que no es martes que es que yo creo que alguien se debe estar volviendo medio tarumba porque dice que hacen estas un viernes con los natur consejos ay que es viernes porque no queríamos pasar la semana sin enseñaros cositas y no se ha podido antes claro y ahora es cuando después de enseñar esto vaya bien trasplanto mira esta es una loe que trasplantamos a Carmen hace unos meses ya y yo la decía no en uno mucho más grande no porque siempre paso entonces hay que asumirlo a veces se puede copiar de la luna ventajada vale entonces yo la decía no en un tiesto mucho más grande no porque bueno pues hijas mías mirar que bien va entonces a Carmen si que se lo vamos a trasplantar en uno más grande porque veis además mira con cinta con el lazo para que no dañe porque claro si esto lo quitamos esto abre tremendo y me imagino Carmen que no tienes mucho sitio que le ocupa medio piso le ocupa medio piso en la lobera bueno pero pero lo podemos trasplantar a otro y bueno pues ir forzando a que su crecimiento vaya así en recto en tu hora de cerrarla si cerrarla un poquitín más aquí y probablemente claro estas hojas que ya hija y tú que eres tan apañada para todo pues yo que tú porque no te dedicas a hacer productos naturales con aloe vera jaboncitos o balsa o así claro claro que dan pena para usarla es que está preciosa la verdad que está preciosa y otro también de lo que haremos el lunes es también a Carmen de un regalo que se que bueno que se la hizo que es la cúpula la cual un ecosistema va así va encapsuladita pues bueno va bien pero sí que ella nos comentaba que notaba como que se la como que se la estaban cayendo hojas claro aguanta absolutamente toda la humedad y genera un microclima que él va haciendo humedad con lo cual a veces peligra que sea en exceso entonces sí que conviene de vez en cuando levantar y que vaya aireando pero bueno vamos a aprovechar este tiesto y la vamos a poner a la fitonia y a este croton arbolito tan mono en este y aquí pues estaba yo antes dando también un paseíto intentando buscarte un helecho tipo helecho que requiere muchísima humedad y que y que encapsulados quedan muy bonitos muy bonitos y puede ir muy bien estoy viendo ahora uno ahí que aunque está como muy grande probablemente le podamos separar para que tampoco te sea tan excesivo uy que bonito y es que es muy bonito entonces este miraré se puede dividir mira tiene la hoja blanca sí porque son varios y bueno pues este vamos a hacer y voy a usarme de ti de tu confianza pues para hacer una pequeña prueba poner de momento y experimentamos todas y aprendemos todas de todas ¿vale? dice Rubén todas no y lo dice por mí bueno no te he reñido tanto bueno no vale la verdad no no te he reñido tanto y bueno solo quiero decirte que tienes motivos para estar preocupada ¿vale? o sea mira aquí hay que ser realista yo no te voy a vender una cosa que probablemente no sea sé que con la que más disgusta la dejas de tocar deja de tocarla es con esta ¿vale? yo voy a intentarlo por todos los medios pero ¿tú crees que esta no estás plantándola no vendrá? sí bueno tremendo secando de la raíz hay mareaje de verdad no verdad no lo ves claro no no lo veo ay dios pero bueno no te he reñido tanto y esto tú sabes que en el fondo es lo que yo digo ya sí en esa sí pero en esta no ya esta he tenido más cuidado y volví de Santander de vacaciones y estaba de aquella manera de hecho te mandé una foto y me dijiste uff uff claro no ella llega de tal y en cuanto ve todo la foto y que quieres que te diga que qué bien pues no puedo decirte bien ay no sé como veo este aquí el esqueje no pasa nada volverá tú tranquila que te lo voy a arreglar pero bueno pues nada con esta bronca que la he ido aquí a la María G pero hoy a las 8 que no hay que ir al teatro ¿te gusta el tango? a mí me gusta todo lo que sea bueno la porteña tango a las 8 de la tarde en el teatro principal un espectáculo brutal tango argentino historia de Argentina en el escenario del teatro principal me gustan también los argentinos o sea que lo veo a que sí lo veo dos parejas de baile música y baile en directo un espectáculo también audiovisual una pasada pues no va a poder ser porque tengo trabajo tengo bodas tienes boda sí ¿cuántas quedan ya? me he perdido porque la semana que viene es un poquito complicada porque es víspera es día 26 y ya andamos un poquito de locura con todos los santos recordar que el sábado que viene día 26 es el último día para venir a hacerlo los encargos de todos los santos que hasta ese día se van a recoger encargos y es sábado con lo cual es sábado hasta las 2 hasta las 2 de la tarde en horario habitual de tienda y que yo no estaré porque tengo que ir a montar boda y que luego para los santos vais a poder elegir el día de recogida y la hora dentro del horario comercial y que se va a recoger aquí aquí todo aquí se encarga y se recoge este año no hay guato no hay un almacén no hay nada es todo aquí todo en el parque temático natura flores y plantas a ver como vamos diseñando la colocación pero bueno yo creo que va a ir bien oye una pregunta que todos los años me llama la atención este año vamos a tener algún tipo de salida de estocaje esos últimos días estoy ya haciéndolo pues atentas tenéis descuento en lo que es planta natural en complemento y accesorio o no aunque en la otra tienda también solía hacer complemento y accesorio porque no había sitio porque no había sitio pero bueno aquí sería una locura hacer porque yo yo lo que quiero es la semana después del día 2 o sea el día 3 que aquí haya una normalidad ya como que no ha pasado nada entonces el volver a montar todo este tinglao pelita con lo cual solamente hacemos liquidación en planta natural liquidación en planta natural con un 30 y con un 20% bueno estupendo y es verdad que que bueno estoy intentando hacer los carteles de aviso pero bueno tengo poquito tiempo ya lo vamos lo vamos adelantando y lo diremos también en radio en radio alto campo bueno Tere hasta aquí este natur consejo de hoy hola ahí viene nuestra gente de Matamorosa sí claro hasta aquí nuestro natur consejo de hoy aunque es viernes no pasa nada el lunes nos volvemos a encontrar el lunes nos vemos sí sí el lunes a las 4 y media aquí las dos como campeonas eso es y vamos a intentar al menos pues eso a ver que salvamos de aquí a ver por dónde va pues muchas gracias y mañana feliz día gracias guapi y a vosotros gracias por estar ahí y nos encontramos el lunes que viene en otro natur consejo y a ver qué pasa nada con la UCI tranquila hija con la UCI de Tere adiós adiós